Hola chicas y chicos, ya estamos aquí en otro vídeo para el armario de Silvia. Bueno, os cuento, hoy vamos a poner en marcha una sección en el blog que se va a llamar Briconsejo. Sí, Briconsejo, una chorrada de nombre. Pero ¿sabéis qué pasa? Que me preguntáis muchísimas cosas por Instagram, por Twitter, por Facebook y de verdad me resulta muy difícil contestaros a todas, o bien en 140 caracteres o simplemente poniéndolas haciendo una frasecita en Instagram. Total, ¿qué me han dicho? Pues mira, lo hacemos en vídeo que es muchísimo mejor y mucho más divertido y así me vais a hablar que sé que os gusta. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vosotros me podéis dejar cualquier duda, me podéis escribir o simplemente me podéis hacer cualquier pregunta a través de mis redes sociales, ya sabéis, Instagram, Twitter y Facebook. Y yo cada 15 días más o menos, lo que el tiempo me permita, porque ya sabéis que ando un pelín ligada, os grabaré un vídeo con una de las cuestiones que me hayáis preguntado. Últimamente me habéis preguntado muchísimo sobre cómo combinar prendas que son más glamurosas con otras que no lo son tanto. Y una de las combinaciones que yo suelo hacer muchísimo son estos pantalones que están recién comprados además, estos pantalones tipo chándal, ¿vale? Con algo más de vestir. Yo sé que este tipo de combinaciones son muy arriesgadas, lo sé, soy consciente de ello y que no todo el mundo pues se atreve o simplemente no le gustan. Pero a mí particularmente me resultan súper cómodas, porque bueno, a la hora de ir a trabajar, después ir a buscar a los niños y demás, me resultan muy muy cómodas. Con lo cual, una combinación perfecta sería este pantalón baggy, ¿vale? Que es un pantalón tipo chándal y como es muy muy de sport, vamos que tú te lo podrías poner con unas zapatillas de deporte y ir perfectamente al gimnasio y nadie, vamos, pensaría que yo lo voy a utilizar para un pantalón de vestir. Y yo lo que sí que me tendría es para la parte de arriba algo muy 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 glamuroso o muy muy de vestir, ¿vale? Para que el contraste entre lo que no es glamuros, lo que es más de sport y lo que es más de vestir, queden perfectamente compensados, ¿vale? En este caso yo me he decidido por mi famosa camisa blanca de Zara, que de verdad me habéis preguntado muchísimo por ella. Me la compré a principios de temporada. Ya sabéis que las etiquetas del grupo Inditex son enormes. Bueno, tenemos aquí la de este, tal cual, ¿vale? Y yo siempre las quito. Intento dejaros las referencias, pero hay veces que de verdad no llego a tiempo, ¿vale? Entonces, yo lo que haría es que metería, volviendo al look, lo que metería sería esta camisa básica blanca, que realmente no hice nada, pero sí que se ve que es una camisa de vestir, con un maxi collar, ¿vale? En este caso he elegido este de piedras, pero podríamos perfectamente meterle este collar también, ¿vale? Este collar dorado. Y lo que haría es que sí que le metería un buen tacón. Tanto el tacón como el collar es lo que le va a dar al look ese glamour que estamos esperando de este pantalón que es, yo os digo, tipo chándal, ¿vale? Entonces, probad, de verdad. Esto es probar, probar y probar. Hay días que te sale mejor y días que te sale peor. Pero yo, mi recomendación es que probéis este tipo de looks porque de verdad que luego son muy, muy cómodos, ¿vale? Para la parte de arriba, lo que me diréis, ¿solo vas con camisa por la calle? No, no, yo me tapo, me abrigo, me pongo abrigos, ¿vale? En este caso yo le metenía un blazer negro, dado que el pantalón tiene apliques, bueno, esta cinturilla en negro, ¿vale? Entonces yo le voy a meter un blazer negro y un abrigo negro, ¿vale? Con un bolso negro, evidentemente. Entonces, bueno, pues podéis atreveros con ese tipo de cosas. Ya te digo, siempre tenéis que compensar la parte de arriba con la parte de abajo, ¿vale? No podéis ir descompensadas porque entonces ahí es donde se pierde la magia. Intentadlo, probad, que esto es simplemente probad. Y si no, solo tenéis que copiarme. Nada más, os dejo un besito enorme, ya sabéis, darle a muchos likes y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!